para toda España, ya no solo para los madrileños. No me gusta para nada este discurso guerra civilista que pretende sembrar en la campaña electoral. Parece que estamos jugando todos a polarizar a la sociedad cuando la política española no creo que sea lo que necesite ahora mismo. Y creo que a día de hoy nos faltan datos encima de la mesa para entender la decisión del señor Iglesias. Yo comprendo que su partido está en horas bajas, que se puede ir prácticamente a la miseria política, a la desaparición, pero no entiendo cómo deja una vicepresidencia en este momento, además de una forma dinástica, señalando a su sucesora Yolanda Díaz como la siguiente a ser posible presidenta de España en el futuro. Es decir, ya ni primarias ni nada porque el señor Iglesias ya la ha apuntado a ella con el dedo. No sé qué está pasando la información que tiene el vicepresidente de las causas judiciales o el propio papel que puede haber tenido la Unión Europea para apartar a una persona nociva para España, nociva para la propia unión del gobierno. Yo creo que para todos los españoles es positivo que deje la vicepresidencia y ahora los madrileños tenemos la gran responsabilidad de dejarle completamente fuera de juego, que sería dejarle fuera de la Asamblea de Madrid, lo cual nos alegraríamos todos el 4 de mayo.